Si queréis seguir este modo carrera simplemente deciros que lo hacemos en directo por mi canal de Twitch Lo tenéis aquí abajo en la descripción, es totalmente gratis, vais, me seguís Y podréis seguir el modo carrera en directo para poder hacer los mercados de fichaje con vosotros en directo Me podréis decir fichajes, podréis estar hablando durante el episodio mientras lo estamos grabando Así que simplemente deciros eso, vale, aquí subimos los resúmenes de esos directos, vale Pero el modo carrera es exclusivo en Twitch, se hace en directo y repito, tenéis el link aquí abajo en la descripción ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mabori y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con la red, chicos Bienvenidos un día más, hoy tenemos episodio y tenemos directo porque ahora mismo estamos en directo en Twitch Ya sabéis que este modo carrera lo hacemos en directo por Twitch, así que si lo queréis seguir con todos nosotros Tenéis que venir aquí abajo en la descripción, seguís el canal de Twitch y podréis venir con nosotros a pasar un buen ratito por aquí por Twitch Somos ahora mismo 150 personitas por aquí Y por nada, tenemos episodio, para los que sois de YouTube, hoy complicado Porque, bueno, vamos a ver un poco, tenemos al Málaga, que es el equipo que tenemos exactamente delante nuestro a un punto Si hoy ganamos al Málaga, entraríamos ya en los playoffs de ascenso Tenemos partido contra Zaragoza, que es el segundo clasificado Partido también muy complicado contra el Zaragoza de DJ Mario Y luego tendremos además la vuelta del partido contra el Barcelona Que sí, el primer partido ganamos 2-0, maravillosamente, pero, amigo, toca ir al Camp Nou No va a ser fácil, señores Así que tenemos hoy episodio complicado, pero ya os digo, partido más importante casi casi yo diría que es el del Málaga Porque nos jugamos meternos en playoffs e incluso si el Cádiz, que no sé contra quién juega el Cádiz Empata, juega contra el Sporting Ojo contra el Sporting porque va detrás nuestro octavo Y también se juega bastante, se puede meter también el Sporting en playoffs Si el Cádiz se deja puntos, podríais incluso ponernos quintos Por detrás de justo de mi queridísimo Rayo Así que, señores, se viene episodio complicado El equipo de momento está bastante bien, tenemos todos en buena forma Así que sin más dilación vamos a ir con este primer partido frente al Málaga Bueno, chicos, bienvenidos a otro gran partido Bienvenidos a la Rosaleda Bienvenidos al gran estadio de Adil Málaga Tenemos partido importantísimo en el día de hoy Porque, como ya hemos visto antes, el Racing se juega muchísimo Si en el día de hoy ganamos aquí en la Rosaleda Entraríamos en los playoffs Así que es un partido bastante importante contra uno de los grandes equipos de esta segunda división Que también lucha por llegar a primera Tenemos que ganar sí o sí Es el partido yo creo más importante de este episodio Sin lugar a dudas porque, bueno, sí, ese partido contra la Barcelona es de la Copa del Rey Pero la Copa del Rey, podríamos decir, que nos da un poco más igual Lo que nos interesa realmente es llegar a primera división Y lo importante es empezar a entrar ya en ese grupo de los playoffs Y que ya, pues, los de atrás empiecen a dejarse puntitos Así que, sin más dilación, vamos allá contra este partido Bueno, este partido, mejor dicho, contra Málaga Pero yo no lo quiero Qué buena, Papu Madre mía, Papu, menos uno Nada, nada, no he dicho nada, Papu No he dicho nada, Papu Me cago en todo, tío, me ha fallado eso Ya empezamos con los fallos, Papu Así no, eh Así no, Papu Así no Bueno, Empanzu Chuta, Empanzu, ¿por qué no? ¡Uy, qué tirito de Empanzu! Vale, 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 vale Estamos avisando, eh A la hora de pasar su arte por mis motivos de internet Ah, no, mira, Juan Puedes cambiar la calidad del directo, creo En el directo de hoy sí que sale, no sé por qué Vamos, Guillermo Es que está muy cerrado el puto Málaga, tío Son muertos No, no, no era ahí No ¿Y ahora qué pita? ¿Qué ha pita? ¿Qué ha pita? Pues si no ha hecho falta a nadie ¿Qué pita? Madre mía ¿Qué hace? Sí ¡Ay, Empanzu, por favor! Si me eres, Empanzu ¡Ay, he estado cerca! He estado cerca Sí Sí Guillermo ¡No, Guillermo, no, tío! El palo, no, me cago en mi puta madre Pero cómo le da el palo, tío Me cago en todo, Guillermo En toda la cruceta Falta un emoji de palos Falta un emoji de palos Exactamente Falta un emoji de palos Tío, no me jodas ¡Ah, tío! ¡Qué rabia, chaval! Hostia, tío, de verdad No merecíamos ganar este partido, eh Por favor No merecíamos ganar este partido No me jodas Si hemos tenido que dos palos Un tiro fuera Joder Pues nada Pues empate a cero Un partido que teníamos que haber ganado Por favor, quiero ver los tiros, eh Quiero ver los tiros Porque el Málaga ha hecho menos uno En este partido Es que míralo Un tiro Y yo seis tiros Pues nada Pues empate, señores Empate Tenía que haber puesto al Al Figgich El de Antonio Ese que tenemos de dos metros A ver si me he tirado con centro Bueno Pero el tío, maldito Guillermo Que le ha dado el palo Si era, cabrón Y ahora contra Zaragoza encima, chaval Madre mía Bueno, espérate que viene la cantera Espérate que viene la cantera A ver, señores Si nos sale algo Interesante de la cantera ¡Oh! Setenta de media El resto puta mierda El resto puta mierda Pero nos sale uno de setenta de media Noventa y dos de potencial Mira, mide metro sesenta y cinco También te lo digo Pero Por Medio al setenta Potencial Noventa y dos ¿Cuánto vale este hombre? Había salido a tomar el aire Tres millones novecientos mil Bueno Bueno Pues ya estaría Pues ya estaría El nuevo Juan Bueno, el nuevo El nuevo No sé qué posición será Pero tiene pinta de que va a ser Van de izquierdo Es Munitis Daniel Lugano El nuevo Munitis Ficha, ficha Ficha, ficha Ficha Eh... Ficha Daniel Lugano ¿Dónde estás? Lugano Setenta de media Noventa y dos de potencial Madre No está mal No, ninguna locura No está mal ¡Madre mía! ¿Pero qué dices? Eh... ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Que sí Que tiene cuarenta y nueve De definición el chaval La verdad que centrar Y chutar a portería No se le da muy bien O sea, es bastante raro Porque definición cuarenta y nueve Pero tiros lejano Setenta y ocho Nadie lo entiende Nadie lo entiende O sea, chuta mejor Desde lejos Que desde cerca Es así el chaval Pero Ochenta y ocho De control de balón Regates Ochenta y cuatro De faltas Eh... Hola Es Vinicius Es Vinicius Es Vinicius, chicos Corre mucho Regatea muy bien Y tira faltas De puta madre Pero no sabe chutar Encima tiene setenta de media Que es lo mejor de todo ¿Sabes? Que dice Bueno, o sea Lo malo que A ver, no puede jugar de titular Porque no sabe centrar Y claro O sea, ¿qué hago yo con este hombre? Es que no puedo hacer nada O sea, bueno, sí Hago regate Si me voy de gente Pero luego Para hacer los pases A ver cuánto tiene pase corto Pase largo 50 Y pase corto Bueno, 77 El pase corto no está mal Pero Hay que entrar Lo subimos al primer equipo Obviamente Teníamos también A mediocentro este Esteban Fuentes Lo que pasa Bueno, vamos a subir Porque tiene potencial alto Que tampoco No va a jugar mucho La verdad Este tiene 56 Este tiene 53 De media Este tiene 61 Este nos salió Y era bastante bueno Lo que pasa Que es muy lento Para ser delantero Para media punta Quizás sí que pega Pero para delantero De momento no Definición F Sí, la verdad que chaval Definición F No sé si tiene también No sé si tendrá algún rasgo O algo Pero se lo podríamos añadir Si queréis Ha salido medio izquierdo Lugano ¿Cuánto vale este hombre? Ah, bueno 3-900 Ya lo hemos visto antes Eh... ¡Hostia! Encima ha salido con 4 de pierna malas Y 4 de filigranas, eh De puta madre, eh Tú De puta madre ¡Ujo! Nos ha salido con 4 de pierna mala 4 de filigranas Alto en ataque Y bajo defensivo Bueno, el típico que ataca Pero no quiere defender Equilibrio 85 Le falta un poco de resistencia Pero es que en técnica Flipas, eh O sea, es como que Es bueno Pero a la vez es malo ¿Sabes? Porque es como en plan de Oh, sí, que bien regatea Tiene mucho efecto Que bien tira las faltas Pero luego ves Eh... Esa... Esos centros 55 Eh... Definición 49 Madre mía Pases largo 50, chaval Madre mía Qué lamentable Bueno, no sé Está bien No nos vamos a quejar El chaval La verdad que es bueno Pero... Madre mía No sé, es un poco extraño Porque es como un sí Pero no Eh... Vale, a ver Me gusta como juegas Pero quiero probar El Lugano este A ver, es que es claro Si comparas con Lombardo Lombardo Pues en tiros Le pega una paliza Que te cagas Y en pases también Claro, el chaval Gana en todo lo demás Pero claro Si no sabe chutar Y no sabe hacer pases Pues... Claro Es un poco complicado, ¿no? Que juegue También puedo jugar De medio centro Por lo que veo Pero bueno No sé Luego lo probamos En la segunda parte Lo metemos Y a ver qué tal El chaval Cambiar el nombre ¿Qué es que le cambiamos el nombre? ¿Qué nombre? Eh... ¿El hijo de Munitis? ¿Tiene hijo Munitis? ¿En la vida real? ¿Podemos hacer que sea El hijo de Munitis? No sé si tiene nombre A ver Vamos a ver Bueno, igual De momento lo dejamos así Y cuando subamos el vídeo a YouTube Que también supongo La gente comentará Pues ya veremos A ver qué hacemos Bueno, gente Bienvenidos a Alzar Dinero Bienvenidos a otro gran partido Después de ese empate A cero Frente al Málaga En un partido que, bueno Había que ganar Pero al menos no se perdió Nos llevamos un empate Eh... Tablas en el marcador Se viene otro gran partido Partido contra el segundo Clasificado De nuestra división Partido contra el Zaloza De DJ Mario Así que vamos A ver Qué tal nos sale La jugada En el día de hoy Seguimos estando ahí A un punto De los dos equipos Que están por delante Para entrar a los playoffs Así que si alguno de los dos Se deja a puntos Si alguno de los dos empata O pierde, señores Pues bueno Podríamos seguirnos metiendo Ahí en el grupo De ascenso Así que vamos allá Con este partidazo Guillermo ¡Ay! Guillermo No Eh... Por favor Por favor Eh... Que te acabas de suscribir Dime si esto Dime si esto no es para sacar Ahora mismo del campo A... Eh... Nedelef Por favor Vamos a ver la jugada Exactamente Tira Y el rebote Y se pone delante Muy bien Nedelef Muy bien Muy bien Nedelef Muy bien Dice Me voy a agachar Espérate Voy a tapar el tiro Con la cabeza Voy a tapar el tiro Eh... Uy Me he metido por delante En plan No te podías haber quedado Ahí quieto No, no, no Eh Pide el desmarque y todo El tío en plan Sí, sí Dámela por delante Pero cómo te voy a dar el balón Melón Si mira dónde está Está en la portería ¿A dónde quieres que te la pase? ¿Te la paso dentro de la portería ya? Joder macho Y el tío se pone delante Y encima se agacha Al menos Al menos salta Si hubiera saltado Pues a lo mejor Pasaba por debajo de la pelota Y no Se agacha para tapar el balón Muy bien El mejor defensa Del Zaragoza Es Nedelef Muy bien 99 Ha hecho un hugo duro Ha hecho un hugo duro Tío Tocó en Nedelef Tocó en Nedelef Y ahora la contra Y nos mete el Zaragoza Me cago en tu pu... Vamos Carlos Ay Carlos Carlos Te me has metido en la cabeza Carlos En caca Me cago en todo Me lo tapan todo Tío Joder Ojo Guillermo Vamos Sí Sí No Me la corta Me cago en tu prima Tienza Guay Vamos Papu Sí Sigue Papu Revienta Nah Qué mierda de tiro Papu Hombre Revienta No Eh Oye Eso es un poco de falta Eh Árbitro Joder Uh Qué pase Qué pase Por favor Ni Xavi Hernández Ni Xavi Hernández Sí Vamos Guillermo Sí señor Menos mal Menos mal Guillermo Estabándonos como siempre Cómo no Otro gol más de Guillermo Grandes chicos Grandes Grandes a la contra Grandes Grandes Ganando el segundo Ganando el segundo de liga Aún queda bastante partido Pero ganando el segundo de liga Grande Mete al canterano por Nedelef Sí, sí Ahora lo metemos Ahora lo metemos chicos Ahí está Golito de Guillermo Ojo Y encima de Caño Claro que sí De Caño Claro que sí De túnel Vamos Papu Vamos Papu Sí Lombardo Vamos Sí señor Sí señor Chicos 2 a 0 Y manda a callar Mandando a callar Al Zaragoza De DJ Mario Claro que sí Claro que sí señores O sea Tenía la motivación Uber 9000 Y vamos Parecía que tenía 20.9 Pues ahí está señores Ganamos 2 a 0 Al Zaragoza O sea Empatamos contra el Málaga Que era el partido importante Y ahora contra el segundo de liga Ganamos 2 a 0 Bueno No hay quien lo entienda Pero ahí está señores Ganamos al Zaragoza De DJ Mario Y vamos a ver si el Málaga O el Cádiz Pinchan Porque si pinchan Nos podríamos meter en play Así que Buen partido O sea Lo que es la ceja Me dio Que casi me dan el ojo Pero me dio como Por la parte de aquí De la 100 Entonces al darme la 100 Al darme entre medio De la 100 Y de la ceja Justo en el hueso Este de aquí Si os tocáis Aquí Si tiras para aquí Es la 100 Si tiras para aquí Es el ojo Pues me dio justo en el medio Fue la suerte que tuve Y al darme la 100 Por eso me desmayé Porque si te das un golpe Muy fuerte en la 100 La cabeza se te va Y Pero no se me fue en el momento ¿Vale? O sea Me dio el golpe ¿Vale? Porque la cosa fue Que el balón botó Y se quedó en el aire Y yo fui ¿Vale? Y el tío En vez de venir de cara Y ver que íbamos nosotros De cara a saltar Él estaba de espaldas Y claro La pelota Es como que le superó Y hizo así Y saltó Pero no llegó a darle la pelota Y hizo así Para ver si podía darle En plan Hizo así para atrás ¿Sabes? Y yo venía de cara Y yo claro Hice así Y claro Yo hice así para adelante Y él hizo así para atrás Pues imaginaos la hostia Que nos metimos en la cabeza Bueno El otro no se hizo mucho El otro estaba ahí Con la mano en la cabeza Y se hizo un chichón Pero claro Él metió en todo el ojo Y encima con toda la fuerza De ir hacia atrás Y yo ir hacia adelante Y me acuerdo que Fua O sea Fue darme la hostia Pero literal Fue darme la hostia Obviamente Caerme al suelo Y con una mano ya O sea Fue darme la hostia Y con una mano ya taparme la cara En plan de Buah Como me duele El ojo chaval Como me duele El ojo O sea Pero literal Y estaba en el suelo Estirado Y yo ya estaba así con la mano En plan Entre alguien por favor Porque Que tengo en el ojo chaval Y me acuerdo que Que noté en un segundo Un boño O sea Un pedazo de bulto Que dije Buah Como me está doliendo la cabeza Y me pusieron boca arriba Obviamente Yo no sabía que pasaba Porque yo no me veía la cara Pero notaba que algo tenía Y yo otro rato diciendo Buah Me duele un montón la cabeza Me duele un montón la cabeza Y mi entrador vino Vino el asistente Y todo el mundo diciéndome Cálmate Cálmate Me empezaron a tirar agua fresquita Para que me dé esto Todos los jugadores que venían Yo veía con el otro ojo Como venían Me veían Y hacían Buah Buah Y se iban todos en plan de Despavoridos Y en el otro equipo Había un negraco enorme Y me acuerdo que Me tiraron agua Durante un minuto así Y me calmaron Vale Porque yo estaba muy nervioso Me estaba entrando hasta taquicardias Porque de verdad Tenía la cabeza como un bombo Y cuando yo me calmé Me dijeron Venga vamos a levantarte Poco a poco Y te llevamos al banquillo Y te llevamos para el hospital Y tal Y bueno Te llevamos al banquillo Y te miramos A ver Y fue levantarme Hacer como el esfuerzo O sea primero me puse así Como inclinado Vale De pie En plan sentado Pero erguido Y estaba así Y yo en plan De estar bien Y yo si si estoy bien Lo que pasa es que no puedo abrir el ojo Y claro Mi padre me acuerdo que estaba en la grada Pues bien Fue intentar hacer el de este De levantarme De que me cogieron Por los brazos En plan así De levantarme Y de repente mi cuerpo hizo Y lo único que recuerdo Es que me levanté Y ya no me acuerdo de nada más O sea supongo que me desmayaría Para atrás Lo que pasa es que yo seguía escuchando Era bastante de esto O sea Me seguía escuchando Pero estaba No podía moverme ¿Sabes? Y Y eso O sea me levanté Deduzco que alguien me llevó Porque aparecí en el O sea al lado del banquillo Y yo he escuchado a toda la gente En plan de Se ha desmayado Se ha desmayado No se que Y yo solo escuchaba gritos Y por dentro Me estaba descojonando Por fuera estaba diciendo Me cago en la puta ¿Qué coño pasa? En plan no me puedo mover Y estoy como dormido Pero estoy escuchando ¿Sabes? Y nada Al final No sé Estuve así como un rato Y de repente escuché la voz de mi padre Y cuando escuché la voz de mi padre Me desperté tío Cuando escuché la voz de mi padre Me desperté Y mi padre Tope de tranquilo El hijo de la gran frutísima Mira que lo quiero con mi vida entera Pero O sea Estaba viendo el partido Y el tío todo tranquilo Caminando por fuera Todo el mundo Llevando a mi padre Porque mi padre sabe primeros auxilios ¿Vale? Tiene curso de primeros auxilios y tal Porque ha trabajado toda la vida En un polideportivo Entonces tiene que tenerlo E incluso puede hacerte Lo de la mierda esa de Reanimar y todo Con las planchas Y vino el tío tranquilo Y se tumba al lado mío Cuando yo estaba Inconsciente aún ¿Sabes? Se tumba al lado mío Y se pone así a tirarme agua Y a quitarme el pelo de la cara Y me empiezo a hablar En plan de Jordi Jordi No sé qué Jordi Jordi Ey Y de repente Fue escuchar la voz de mi padre Y intenté abrir el ojo Porque el otro no podía abrirlo Abrí el ojo Y lo vi ahí Y empecé a como A gimotear En plan de Y mi padre me dijo Sí, tranquilo No sé qué Ahora llamas al hospital Pero mi padre Tope de tranquilo Y ver a mi padre tan tranquilo Es como que me tranquilizó a mí ¿Sabes? Mi padre no se puso nervioso En plan de ¡Wa, wa! Corre, corre! Al hospital No sé qué Y tal Y no, no Se puso súper tranquilo Me cogió así Medio tal Me llevó para dentro Para el vestuario ya Llamó a Bueno, ambulancia Y fuimos al hospital Y bueno Me hicieron las pruebas y todo Pero fue súper heavy O sea Desde aquel momento dije No salto más de cabeza En mi puta vida No sé que esté solo A 20 metros a la redonda O sea Pero sí, sí Fue bastante heavy La verdad que fue el susto Que te cagas Y yo escuchaba a toda la gente La grada gritar y todo ¡Wa, no salga ella para la ambulancia! No sé qué Y mi padre me ha Y yo oía a mi padre Desde la grada Gritando Que no llaméis a la ambulancia Nadie, hombre No sé qué Que no pasa nada Tal, ahora bajo yo Tal Porque mi padre Era directivo en ese momento Del club Era directivo Era el tesorero del club ¿Vale? Y él estaba allí Vos con los otros Y fue Incluso él tuvo que ir A calmar Al resto de padres De los padres De los jugadores De mi equipo ¿Sabes? En plan de No, no Que no llaméis a nadie Tranquilo A ver qué le pasa primero Y luego si no se puede mover Pues ya lo llevamos a la A la ambulancia ¿Sabes? Pero sí, sí No he pasado mayores Me pasé como un mes Con el ojo ahí morado Que encima me acuerdo Que no podía ir al cole Porque las luces De florescentes Me mareaban Y obviamente Tampoco podía jugar Ni podía hacer nada Solo podía ver la tele Así un rato Con el ojo así Como guiñado Pero Pero en el cole Me acuerdo que fui A la semana Porque la primera semana No podía De los dolores Que tenía en la cabeza A la siguiente semana Fui al cole Y me tuve que volver Para casa A las 3 horas Porque me mareaba en clase Me mareaba Y me daban Jamacucos Tío ahí Con la luz y todo Y me tuvo que ir Pero bueno Historias Historias del fútbol Chicos Vamos a jugar Contra el Barça Vaya chavos Se me dio En un minuto Chicos Bienvenidos Al segundo partido De las semifinales De la Copa del Rey Frente al Barcelona Estamos en el Camp Nou Ganamos 0-2 O mejor dicho 2-0 Y ni el Sardinero Era un resultado Que yo creo que Bueno Fue sorpresa Para todo el mundo Pero Los hombres de Andrés Iniesta Hicieron buen trabajo Se trajeron Un muy buen resultado Del Sardinero Chicos Y vamos a ver Si hoy podemos finalizar Porque estamos A 90 minutos De estar en esa gran final De la Copa del Rey En el Wanda Metropolitano Va a ser partido complicado Obviamente Estamos en el Camp Nou Tenemos un 2-0 Sí Obviamente Que necesita el Barça Pues un 2-0 Con un 3-0 Pasarían ellos Pero con un gol nuestro Se le complicaría bastante La vida Al equipo catalán Así que De hecho esto Lo que hay que hacer Es defender bien Y bueno Pues intentar a la contra Meter un golillo Y fastidiarles Porque señores Estamos a 90 minutos De hacer una cosa épica Y poder llegar A la final De la Copa del Rey Así que Vamos allá Y ahora La lástima que tuve Fue el tema lesiones Que también me O sea Tenía pequeñas lesiones Siempre No lesiones muy graves Pero siempre tenía Siempre jugaba Con algún dolor Y eso me fastidiaba Bastante Siempre jugaba Con el tobillo mal O la rodilla mal O me dolía la espalda Siempre jugaba jodido O sea Nunca podía jugar al 100% Por el tema de las lesiones Porque nunca se me curaba En mi mente todo Tuve muchas esguinces De pequeño Cuando jugaba a fútbol sala Y eso luego Cuando empecé a jugar A fútbol 11 Me pasó factura Y lo pasaba muy mal Lo pasaba muy mal Jugaba muchísimas veces Jugaba siempre con dolor Pero no decía nada Porque quería jugar Y como el dolor Tampoco era Tan 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 grande Como para no jugar Pues me callaba Y jugaba Pero a veces no aguantaba Y fue Yo a veces llegaba a casa Me quitaba las botas Y vamos Empezaba a llorar Chaval Vieron que me dolía Y me Me quitaba la bota Y tenía el tobillo Hinchadísimo Y decía Madre mía Como he podido jugar Con estos Ojo Uy Bueno iba mal Me iba mal Qué bueno Manos 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 Cabrón Manos Joder No Leo Leo Vale 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 Empanzu Cárgate al Leo Uf Madre mía Puto Me acabo de hacer la 13-14 Griezmann Qué buena García Madre mía No Empanzu Que no era ahí Hijo No Sácalo Estamos sufriendo Nada tío Guillermo Tres años Para desmarcarte Hijo No ves No ves Que te podías desmarcar Que es piqué Que no corre Es que No No era ahí Hombre Me lo Hostia Uf Si me sale eso Con menaces Chaval Seca el estadio Vamos Árbitro Árbitro pita ya Hombre No me va a sufrir No me va a sufrir Árbitro Ahí Ahí está Chicos El Racing A la final De la Copa de Rey Chicos Bueno No hemos conseguido meter gol Pero el Barça tampoco nos ha conseguido meter Así que 0-0 nos sirve Vamos a estar en la gran final Del Wanda Nos hemos deshecho Del Alavés Del Atlético de Madrid Y del Barça Increíble El Racing Santander De Andrés Iniesta Chicos Muy grande Muy grande Muy grande Andrés Iniesta Deshaciéndose del Barça No es tan fácil Vale Pues tenemos partido contra Numancia Oh chicos Estamos ya en los play-offs Ahí está Nos hemos metido en los play-offs Ahí está chicos 55 puntos El Cádiz parece que ha pinchado Contra Pinchado Contra Contra Vale chicos Preparen los lloros Porque ya sabéis que siempre que simulamos Se vienen lloros Pero a ver El Numancia Va el 18 El Racing Santander Va el sexto Se acaba de meter en play-offs Y vienen de perder dos partidos Y de empatar uno Por favor EA Sports Pórtate bien Además está jugando Guillermo Está jugando nuestro Delantero Insignia Pichichi De esta segunda división Por cierto Así que por favor EA Sports Pórtate bien Vale EA Sports Menos mal Menos mal Ahí está Golito de Tresacos Y golito de Guillermo Menos mal Menos mal Vale Tenemos partido contra el Lugo Viene de perder tres partidos Jugamos en casa Venimos de ganar Además No sé cuántos partidos El Lugo va en la B absoluta De los últimos Puedo decir que creo que va el último Así que Chicos Por favor EA Sports Pórtate bien Otra vez Yo de verdad Yo de verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea Yo no lo entiendo Tío No lo entiendo Tío No lo entiendo Vamos con el equipo titular Jugamos en casa Jugamos contra ¿Cómo va el Lugo? Por favor ¿Cómo va el Lugo? ¿Cómo va el Lugo? Si va el 17 Si va el 17 Y hemos ganado el 18 Que era el Numancia Bueno Lo bueno es que Seguimos haciendo play No voy a quejar Porque seguimos estando en play Estamos ahí ya quintos Pero tío Pero tío ¿Cómo puedes empatar ese partido? Si estamos jugando en casa Madre de la muerte Bueno Pues nada Pues empate Pero al menos seguimos estando en play Así que tampoco me voy a empatar Tanto Ojo Lugo Ciudad Medias El 35 ¿Cómo sube Lugo a Ciudad? ¿Cuándo entra? Vale La cosa es Parte contra el Girona Señores El Girona que Obviamente va primero No sé si ganamos al Girona En el primer partido Que jugamos contra ellos O sea La primera vuelta Por así decirlo Patio importante Hemos ganado al Zaragoza De Digimario Segundo Contra el Mar Hemos empatado Hemos empatado también Contra el Barcelona Y contra el Girona Pues podríamos ganar ¿No? La verdad que estaría bastante bien Lo que pasa que Jugamos en casa del Girona Va a ser complicado Pero el equipo está bien El equipo está descansado El equipo está ready Guillermo sigue siendo El pichichi de esta segunda división Maravillosa temporada de Guillermo Y la verdad que el equipo Está realmente bien Algunos creo que han subido Un poco de medio Durante este episodio A ver Vamos a ver cuántos goles Lleva total Guillermo 23 goles Y el segundo lleva 6 Es que es brutal Lo de Guillermo Lleva 23 goles Y el segundo lleva 6 Chaval Que es de judo Que encima ni judo O sea Flipa Si no tenemos a Guillermo En este equipo El barco se hunde El barco se va a la putísima O sea El barco se va a la reputísima Madre Si no está Guillermo Pero bueno Vale Vamos a ver quiénes han subido BNC Obviamente que lo seguimos entrenando Más 11 puntos de media Luka Zidane Ojo Luka Zidane Más 9 puntos de media Ya es un Bueno Aún le falta un poco por mejorar Pero no está mal No está mal No está mal Zidane Tenemos que entrenar un poco Las paradas y los saques también Quizás Luego Tresaco también Que ha subido De Melzi Ya por aquí Buñuel Guillermo Guillermo ha subido Solo 2 puntos de media Me parece extraño Teniendo en cuenta Que está jugando todos los partidos Y que está metiendo No sé cuántos millones de goles Y luego el Papu también Por aquí Bueno Lombardo Chávez No estaba No estaba en el equipo Así Chávez 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 Gracias por ver el video.